En Cana de Galilea El mero mero es Jesucristo Los discípulos también lo acompañaban en esa boda Y la madre de Jesús también estaba allí presente Y María le dice a Jesús no tienen vino Y Jesús le contesta en esta forma Mujer que tienes conmigo Si a mi hora no ha llegado Ella dice a los sirvientes Hagan todo lo que os diga Y Jesús realizó el gran milagro Convirtiendo el agua en vino Espero que Jesús no haga falta En tu matrimonio Espero que Jesús no haga falta En tu hogar Espero que Jesús no haga falta En tu trabajo Espero que Jesús no haga falta No haga falta En tu corazón Felicidades Le desea a su hermano en Cristo Sergio Rugama A todos los casados Y a los que se van a casar En Cana de Galilea Una boda se celebraba Donde fue invitado el mero mero es Jesucristo Los discípulos también lo acompañaban en esa boda Y la madre de Jesús también estaba Y la madre de Jesús también estaba allí presente Y María le dice A Jesús no tienen vino Y Jesús le contesta en esta forma Mujer que tienes conmigo Si a mi hora no ha llegado Ella dice a los hirvientes Hagan todo lo que os diga Y Jesús realizó el gran milagro Convirtiendo el agua en vino Espero que Jesús no haga falta En tu matrimonio Espero que Jesús no haga falta En tu hogar Espero que Jesús no haga falta En tu trabajo Espero que Jesús no haga falta O haga falta En tu corazón No te quiero Esperamos www.spacetrofactojo.com tasty Mira Mira Imagina Mayo Mira A